Bienvenidos a un nuevo video. Hoy pondremos a prueba tu visión con un divertido reto. Tendrás que encontrar el emoji diferente en 48 imágenes. Tendrás 5 segundos para encontrar el emoji intruso. Vamos a empezar con Display Hack. ¿Notas al intruso? Este estuvo fácil. Aún está fácil. ¿Lo encontraste? Estuvo difícil. Ya te va costando un poco. Está ahí. Casi imperceptible. Puedes poner pausa al video si lo necesitas. Este estuvo sencillo. Tienes una vista de alcohol. Relativamente sencillo. Relativamente sencillo. Si acertaste más de 5 te reto a dejar un like al video. Casi no lo encuentro. ¿Lo pudiste encontrar? ¿Lo pudiste encontrar? Se pone cada vez más difícil. Se pone cada vez más difícil. Uno fácil. Si lo encontraste eres realmente un genio. Reta a tus amigos con este desafío. Realmente difícil. Yo no pude encontrarlo. Tienes una gran visión. Bien hecho. Tienes una gran visión. ¿Acaso tienes poderes? Ligeramente sencillo. Un ligero cambio. Encuentra el emoji diferente. Si que estuvo difícil. Encuentra el emoji diferente. Si lograste encontrarlo déjalos saber en los comentarios. También comenta cuantos emojis encontraste. Espero te haya gustado el video y puedas dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Quiz Play Hack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!